La educación sexual en la escuela. La problemática de la trata debe ser abordada en la escuela secundaria, ya que es un espacio propicio para trabajar factores de protección. Dar contenidos de educación sexual integral, ESI, y desarrollar un pensamiento crítico, habilita a reflexionar sobre las formas de explotación sexual, para poder ahondar sobre la sexualidad y el lugar de los cuerpos y de las relaciones de poder de género en nuestra sociedad. La escuela es un pilar que protege la niñez, que forma y educa a las y los adolescentes acerca de sus derechos y la posible vulneración de los mismos. La ESI trabaja aspectos que favorecen una conciencia del cuidado de sí mismos, en base al conocimiento del propio cuerpo, el reconocimiento y expresión de las propias emociones y sentimientos. El aprendizaje de herramientas de autoprotección frente al maltrato y el abuso sexual, entre otras cuestiones. Es importante alentar el diálogo para fortalecer el autoestima que promueve la participación de estudiantes. En definitiva, es necesario fomentar espacios de participación activa en las escuelas para poner en discusión esta problemática.